En Radio Libertad, presentamos Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú, la Marina de Todos los Peruanos. Bienvenidos a bordo. Así es amigos, Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú, la Marina de Todos los Peruanos. Muy buenos días, son 11 de la mañana con 2 minutos aquí en Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú en los 820 AM. O también nos escuchan en todo el mundo en www.radiolibertad.com.pe Hoy día amigos vamos a tener un programa interesantísimo, como lo comentamos el día martes, hoy vamos a hablar sobre el servicio militar voluntario. Dado que hemos estado viendo en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, en los correos electrónicos, mucha gente nos pregunta sobre el servicio militar, sobre los requisitos, sobre los beneficios. Y cuando entra, ¿qué pasa? ¿Dónde me internan? En fin, hoy vamos a conocer todo, todo respecto al servicio militar voluntario. Así que voy a darle los teléfonos de cabina, el 471-5231 o el 471-1118. Cuando estemos con nuestros invitados, podrán hacer las llamadas que consideren necesarias para despejar las dudas o consultas que tengan respecto al servicio militar. Y bueno, antes de ir con nuestros Facebookeros, quiero comentarles de que se ha ampliado hasta el 1 de septiembre, una oportunidad muy interesante, el concurso de asimilación de profesionales técnicos para ingresar como oficial de mar a la Marina de Guerra del Perú. Hasta el 1 de septiembre se han ampliado las inscripciones de las especialidades de técnico en enfermería, técnico en electricidad y técnico en electrónica. Les doy rapidito los requisitos, hay que ser peruano de nacimiento, tener entre 20 y 27 años, titulados en institutos de educación superior tecnológico público o privado del país, como lo digo, en enfermería, en electricidad y técnico en electrónica. Ojo, tiene que ser titulado, no hay que este, no, yo egresé, pero no tengo todavía mi título, etc. Es para damas y varones, o sea que hasta el 1 de septiembre. Información, entre en nuestra página web www.marina.mil.p O se puede dar una vueltita por la oficina de admisión del Instituto Superior Tecnológico Público Nadal CITEN en la base naval del Callao contra almirante Mora sin número, donde va a haber gente capacitada ya que está al tanto de todos los detalles de este concurso y lo van a recibir con todo gusto para despejar las dudas o para inscribirse. En fin, la base naval, como ustedes saben, queda al final de la avenida contra almirante Mora. Si usted se viene, no sé, pues por guardia chalaca, entra por el obelisco, se da de frente y llega a la base naval del Callao y ahí dice que va a ir al CITEN a averiguar sobre el concurso de asimilación de profesionales técnicos como oficial de mar. Vámonos, Carlitos, entonces con nuestros Face Tuiteros. En Embarcados, Face Tuiteros, conéctate a nuestro Facebook, Marina de Guerra del Perú, oficial, y nuestro Twitter, arroba naval guión bajo Perú. Bueno, nuestro Facebook, Marina Agarra del Perú, entre aparentes, oficial, estamos casi casi en 95.000, 94.946 febuqueros. Y en nuestro Twitter, arroba naval guión bajo Perú, 15.961. Bueno, estoy viendo acá nuestro Facebook y ahí tenemos tres, seis, como seis, ocho personas que nos preguntan sobre los requisitos para postular al CITEN. Así que presta atención mi amigo Carlos Aguilar, Jesús Pomar, acá está también Jean-Pierre, Jordan, Basilio Martínez, Aníbal López. Aníbal López, como el legendario timbalero Aníbal López, Salcero El, Luis Ismael, Enrique Córdoba, Daimusa Ramírez, y otros amigos más que nos preguntan sobre los requisitos para postular al CITEN. A ver, presten atención. Ser peruano en nacimiento o haber nacido en el extranjero de padre y madre peruanos, padre o madre peruano, siempre que haya sido inscrito, además, en el consulado peruano respectivo al país donde nació durante su minoría de edad. Soltero y sin hijos, y para las damas no encontrarse en estado de gestación física y mentalmente sano. Mínimo haber culminado cinco años de educación secundaria, eso es importante. No encontrarse en estado de gestación durante el proceso de admisión, que también lo comenté. No haber sido expulsado de un centro superior de estudios o haber sido dado de baja por causal de medida disciplinaria o incapacidad psicofísica de ninguna escuela de formación técnica en las Fuerzas Armadas o en la Policía Nacional. Edad, por acá está, entre 18 y 22 años, 11 meses, 29 días, computados al 31 de diciembre del año anterior al ingreso. Talla para las damas, 1.60, mínima para los varones, 1.65. Los postulantes mayores de 18 años que alcancen vacantes se presentarán una declaración jurada de no pertenecer a partido u organización política alguna conforme los alcances de los artículos 34 y 169 de la Constitución Política del Perú. Es importante porque la Marina sirve a la patria, más no se mete en esos temas de política. Y bueno, acá en nuestro Facebook también tengo un saludo, muy importante. Nuestro amigo Juan Loero, y aplausos, Carlitos, por favor, quiere pedir un gran favor. Un saludo para toda la gente del Tercer Contingente 1998. Dice, cumplimos 14 años de haber servido a nuestra patria y haber formado parte de la gloriosa Marina de Guerra del Perú. Se los agradeceré de todo corazón. Viva la Marina de Guerra del Perú por siempre. Un abrazo para ti, mi estimado Juancito Loero. Y para toda la gente del Tercer Contingente 1998. Bueno, ¿qué más tengo por acá? Ya hablamos de los facebookeros. Ah, la ganadora del Twitter. Hicimos un concurso en nuestro Twitter, arroba naval guión bajo Perú. Pregunté, ¿cómo se llamaron los médicos del Huáscar? Médicos, plural. Pues eran tres. No he dicho titulados, no titulados, cirujanos mayor o no. Dije, ¿cuántos médicos estuvieron a bordo del Huáscar en el combate en ambos? Y la respuesta la dio exactamente nuestra amiga Carmen Macías, a quien esperamos el día martes aquí en el programa a las 11 de la mañana para enterarle su super realo, con todo cariño, de la Marina de Guerra del Perú y conversar un poquito con ella sobre el Twitter. Bueno, y la respuesta, amigos oyentes, para que la sepan, algunos según duda deben conocerla. En el Huáscar estuvieron a bordo el cirujano mayor, don Santiago Távara, que es el que más o menos todo el mundo conoce que estuvo ahí, pero a él lo acompañaron también en el combate y sirviendo a la patria. El cirujano de primera clase, don Felipe Rotalde, y también un practicante de medicina, don José Ignacio Canales. Santiago Távara, el cirujano de primera clase, Felipe Rotalde, y el practicante de medicina, José Canales. Esos tres peruanos estuvieron junto con nuestro gran almirante Grau, poniendo el pecho por la patria. Y bueno, ese fue el concurso, ganó nuestra amiga Carmen Macías, y le esperamos el día martes a las 11 de la mañana aquí en Radio Libertad. Ya por Twitter le vas a pasar la dirección para que no se lo pierdan, ¿no, Marina? Y bueno, vamos con el tema que nos atañe el día de hoy, servicio militar voluntario. Teléfono, 471-5231, 471-1118, por si tienen alguna llamada, alguna consulta. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo ya conocido, ya ha venido varias veces a conversar con nosotros, el alfere de Fragata, don José Ricalde. ¿Cómo estás, José? Buenos días. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por la invitación. Les comento, amigos, que don José Ricalde, nuestro amigo el Félix Rata, trabaja en la Jefatura de Reservas Navales y Movilización. Con él vamos a conversar sobre todo el proceso de admisión, por llamarlo de alguna manera. Y también estamos con nuestro amigo el técnico supervisor segundo, a quien tuve el placer de conocer hace unos meses ahí, que estuve dando vueltas por la Escuela de Grumetes, don Ulises Oyola Bravo. Ulises, buenos días. Bienvenido al programa. Muchas gracias, muy buenos días. El instructor él de la Escuela de Grumetes y nuestro amigo Ulises nos va a contar cómo es la vida a bordo, cómo es la vida dentro de la Escuela de Grumetes, qué se les enseña a los muchachos, qué tan bien papean, en fin, todos los detalles. Y bueno, para hacer la cosa más didáctica, vamos a poner un ejemplo, mi querido José. A ver, Mausas y Ulises. A ver, supuestamente yo soy un chiquillo, ¿no? Que ya me interesa, yo quiero entrar a la Marina. ¿Qué hago? Tengo todavía 17 años. ¿Puedo postular? Aún no se puede postular. Es a partir de 18 años. 18, hasta los... 25. Ok, entonces estoy entre 18 y 25 años. Estoy suponiendo que ahora ya cumplí mi 18. Estoy dentro del marco, tengo 19. Ok. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir? Bueno, tiene que presentarse a la Jefatura de Reservas Navales, que queda en Almirante Miguel Grau 103, en Chucuito, Callao. Ese es el ex Avenida Buenos Aires, ¿cierto? Así es. De 8, de 8, de 08.30 a 14 horas. Día de semana oral. Día de semana oral de oficina. Tiene que ir con su DNI, copia del DNI de sus padres, certificado de estudios, que puede ser solamente... Eso es lo que te iba a preguntar ahorita. Ok, ya yo llegué. Ok, ya sé dónde es, etc. Tengo mi DNI. Ok, así yo sea mayor de edad, tengo que ir necesariamente con el DNI de mi papá y de mi mamá. Así es. Ok. Y ahí si desgraciadamente no tengo papá o no tengo mamá. Sí, viene con el DNI solo con el que... Si tiene vivo a la madre, viene con el DNI de la madre. Ya, o el padre. O el padre. Y ahí si no tengo los dos, un apoderado. Un apoderado, sí. Ok, hay que tener claro ese detalle porque no necesariamente todos tenemos nuestra mamita o papito al lado. Ok. ¿Y qué requisitos tengo? Ya, yo llego con mis documentos. Ok, bacán. Y me decías algo del colegio, ¿no? Sí, tiene que traer un certificado de estudios emitido por el colegio. Máximo es hasta sexto de primaria. Ajá. O sea, no tengo que terminar cuarto, quinto y medio. No. Se puede culminar dentro del centro de producción. Así es que nuestro amigo Ulises ahora nos va a comentar un poquito sobre eso. Ok, entonces tengo mis documentos, tengo mi DNI, la copia, mi papá, mi mamá, etc. Mi certificado de colegio. Voy, ya toco la puerta, me voy ahí a reservas navales. Buenas, buenos días. Acá estoy con todos mis documentos. ¿Y qué pasa? Así es. Bueno, vamos a comenzar a llenar una ficha, un formulario y posteriormente se le va a dar el cronograma de exámenes que tiene que pasar. Ya. Los exámenes pueden ser, son el examen médico, el examen de seguridad, un examen con la psicóloga, la asistenta social y un examen físico, ¿no? Ya. ¿Cuándo es eso? ¿Eso es de inmediato? ¿Me dicen, me programan dentro de una semana, dos semanas, un mes, tres meses? De una vez llenado la ficha, le programan con un grupo de postulantes, ¿no? Ya. Al servicio. Ok. Ya. Y cuando voy a dar esos exámenes, ¿no tengo que llevar otro documento, anexo, ni nada más? No. No tiene que... Ya. No tiene que ser, es importante que no tiene que ser omiso a la constancia de inscripción militar. Si fuese omiso, tiene que hacer un pago al Banco de la Nación y traer su constancia de inscripción militar, ¿no? Porque cuando cumple 18, te... Claro. Tienes que apuntar... Claro. De los 17 años, uno tiene que hacer la constancia de inscripción militar. Ajá. Ahí dentro de la misma manera. La antigua muleta. Exacto. Ya. Y omiso significa que no fui, no la saqué. Que no fui, no la saqué, ¿no? Ok. Ya, entonces voy con mi multa y con eso ya estoy apto para... Así es. Para entrar a postular. Ahora, ok. Ahora, yo tengo que dar todos esos exámenes con el grupo de gente que estoy. Este... Eh... Es eliminatorio, todos vamos hasta el final y después dan los resultados. ¿Cómo es la figura? Bueno, dependiendo de cada examen, el examen médico lo damos en el Centro Médico Naval. Y, bueno, ese examen sí es eliminatorio. Claro. Y, posteriormente, los diferentes exámenes es de acuerdo a lo que digan los especialistas, ¿no? Claro. Ahora, este... Y el examen físico, que es algo que, de repente, a los muchachos les preocupa bastante, ¿no? Porque dirán, uch, entrar a la marina, tengo que saber nadar, tengo que correr. Porque la exigencia física, me imagino, es este... 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 ¿No? ¿No? uno no necesita hacer tampoco un comando anfibio claro que no se necesita estar físicamente preparado le tomamos lo que es las planchas abdominales barras saber nadar también y si es que no saben pero tienen la voluntad que es lo que se necesita o sea me tiro al agua y ahí me sacan el toque no se toma una prueba con claro depende del nivel me imagino va a depender del nivel y de ahí por ejemplo suponiendo que pasé todos los exámenes estoy apto con mi grupo éramos 300 y resulta que quedamos 20 de ahí que pasa ese grupo se presenta a la dirección de escuela de grumetes para posteriormente hacer su adoctrinamiento o sea ahí yo ya entré ya se publicó pero a cuanto tiempo si yo me escribí un primero de septiembre por decirte y los exámenes me imagino te los programarán una semana después una cosa así ¿cierto? entonces durante todo septiembre siempre tuve mi proceso de admisión digamos así es ¿no? este y entré no es que acabé y me agarran del pescoce y pum adentro ¿no? como era antes pues no hay nada de Leo esas cosas ahora pero una vez que entré este te programan una fecha de ingreso para todos juntos ¿cómo es la fecha? claro por decir ahorita nos encontramos en el tercer contingente el tercer contingente se aperturó el primero de julio hasta el 26 de septiembre esa fecha es muy importante o sea el que esté animado y esté escuchando esto tiene hasta el 26 de diciembre para postular así es ¿cierto? posteriormente a eso los primeros perdón perdón desde julio a septiembre y en este lazo ustedes ya han ido tomando exámenes a grupo y hay gente que entró otros que eliminaron en fin exacto ya tenemos a los captados que estamos estamos dando los exámenes y el último es el patita que llegó justo el 26 de septiembre con todos sus documentos y ¡prá! sí él es el último ¿no? ¿y de ahí qué día ingresan? los primeros días de octubre se va a dar se va a dar la relación nominal a la dirección de la escuela de grumetes dando los los las vacantes que han entrado al servicio militar ¿no? ya y entran en una fecha determinada así es ahí empiezan y esos detalles los vamos a conversar con nuestro amigo el técnico supervisor don Ulises Oyola después de ¿sabías qué? vamos a escuchar vamos a enterarnos de qué pasa cuando ingresas a hacer tu servicio militar ahora ¿sabías qué? aprendiendo día a día sobre nuestra marina de guerra estoy enamorado de mi país 28 agosto ¿sabías que los servicios industriales de la marina no sólo están abocados en tareas netamente navales sino también otras responsabilidades como la construcción de puentes contribuyendo así con el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura vial en todos los rincones de nuestro país 11 de la mañana con 18 minutos seguimos aquí en Embarcados estamos hablando sobre el servicio militar voluntario si usted tiene una pregunta 471-5231 o 471-1118 si tiene alguna duda respecto al servicio militar aunque creo que estamos desgranando bien todos los detalles respecto al servicio militar de una manera muy didáctica con nuestros amigos invitados nos quedamos en que ok yo vi la lista y don Omar está pues apto para entrar al servicio militar y va el 10 de octubre me tengo que presentar en la escuela de grumetes exactamente y ahí nos recibe con todo cariño nuestro amigo el técnico supresor don Ulises Oyola don Ulises yo llegué con mi maletincito con mis cositas mi ropa mi cepillo de dientes mi jaboncito mi desodorante y nada más y mi espíritu marinero al tope para servir a mi patria que pase ese día mi estimado amigo que me dan el uniforme donde duermo como es mi rutina que voy a hacer porque me estoy enfrentando digamos a un nuevo mundo por llamarlo de alguna manera cierto por supuesto que sucede mi estimado Ulises una vez que fue captado todo se hace una ceremonia de recibimiento a todo el personal ajá como debe ser ya que ese personal viene para cumplir su servicio militar voluntario así es desde el primer momento se recibe en la escuela de grumetes el servicio militar voluntario dura dos años dos años en la cual nosotros en la escuela de grumetes lo tenemos por un periodo de tres meses tres meses siendo el primer mes en el cual no salen franco ya en ese mes tienen que adaptarse a la vida militar claro porque yo pues nunca he marchado nunca he hecho guardia no sé saludar militarmente no sé los grados me imagino todo eso el primer mes como una aclimatación a esta vida militar todo se basa en disciplina y en orden para eso tienen una rutina la rutina diaria cuéntanos un poquito como es la rutina a que hora vamos a levantar primeramente déjame explicarle a don Omar antes que empiece la rutina ni bien llegó sea la hora que sea se le entrega todo un equipo completo de vestuario ellos olvidan todo lo que es sus prendas civiles se les da desde ropa interior uniformes tanto de faena como uniformes del día se les da sus toallas sandalias sus calzados tanto zapatos bolsas ayunaras zapatillas medias trusas tanto para el personal masculino personal femeninos todos ingresan ese mismo día así mismo se les da sus útiles de aseo personal también se les da útiles de ropa de cama claro todo es personal no hay como se dice usamos dos duermen ahí después no cada uno tiene su propio camarote cada uno tiene personal femenino personal masculino una cuadra para damas una cuadra para caballeros inclusive tienen sus instructores personal femenino instructores femeninas personal masculino instructores masculinos todos ellos debidamente ordenados la disciplina es lo primero ahora después de ahí una vez que se les dio todo su equipo ellos se cambian y proceden sea la hora que sea ellos tienen el derecho común que es el tres alimentos diarios es decir desayuno almuerzo cena lo que se refiere pero adicional eso hay una merienda también porque una vez estuve grabando en la escuela de grumetes y a media mañana había los muchachos ahí su refrigerio que le llamamos entonces son cuatro tres con yapa exacto claro sí bueno entonces lo que se refiere al rancho lo que nosotros le llamamos ellos van a estar muy contentos y es un rancho nutritivamente desarrollado digamos para la exigencia que tienen estos muchachos porque si uno les comentara acá este tío también tiene su entrada que puede ser su papalaba un caína un tallerín etc tiene su tercero que es un segundo su arroz su sopa tiene su postre ya sea una fruta de eso su refresco entonces con eso y encima a eso de las once de la mañana tuvo su refrigerio en la cual consiste a veces un queque su refresco o las galletas o una fruta todo eso inclusive y un buen desayuno en el desayuno que le dan café con leche su cuaker sus panes y los he visto en Taipá siempre va acompañado ya sea desde jamonada mermelada aceituna o sea no hay ni para qué decir con el almuerzo o la cena asegurado el buen combo bueno y después de ese primer mes de de adoctrinamiento digamos la rutina es como si en 5 de la mañana para que ya empiecen que es la hora de Diana a correr todos a correr a la cabeza va desde el oficial que está de guardia el técnico de guardia y el instructor de guardia siempre el ejemplo importante y bueno también sabiendo nosotros que ellos tienen que aclimatarse no se les va a exigir porque voy a correr tantos metros tantos kilómetros y ya van teniendo no poco a poco se tienen que adaptar hoy día será hasta que un kilómetro mañana dos kilómetros y ya cuando vayan para que poco a poco vayan aclimatándose y tengan el físico que nosotros deseamos después de ahí al desayuno que es a las 6 y media 7 y media están formando el primer mes va a ser así todo lo que se refiere a ejercicios físicos a saber los grados como dicen y después del primer mes tienen derecho a lo que se llama el franco o tienen una visita en ese mes muy bien ellos ya en esa visita ya tienen que saber como es ya la presentación el paso marcial como saludar como es el saludo militar y como prueba de ellos como se presentan a sus familiares como de ser y eso muchas veces se ha visto que hay excelentes personas que la cosa es que la familia vea el cambio que ha habido con sus hijos ese cambio positivo hay que señalarlo y después como es este tema a partir del segundo mes que pasa a partir del segundo mes empiezan lo que se llama cada uno de acuerdo al mérito que ha sabido porque ahí se le va calificando también a ellos tienen un orden de acuerdo a la meritocracia que le llamo su orden que salen ellos se le dan unas especialidades pueden ser las de cubierta pueden ser oficinistas guardacostas tenemos también lo que se llama policía naval que se llama todo seguridad ahora hay músicos y la última es de auxiliar de enfermería se escoge de acuerdo a antigüedad y primeramente viendo los que yo deseo hacer esto si uno tiene la actitud las ganas se le da eso muy bien y bueno entonces y ese segundo mes que se le capacita a los muchachos en esos temas en esos temas ojo que nosotros también le damos útiles de enseñanza el que viene acá al servicio no gasta nada nosotros como le dijimos alimentación alojamiento vestuario útil enseñanza se le da todo y como es este detalle que nuestro amigo el alférez José Ricalde nos comentó de que uno podía entrar hasta sexto de primaria o sea yo puedo acabar el colegio en una vez que el personal ya terminó su instrucción que se llama los tres meses termina se graduó con el grado de grumete y ya puede ir a las diferentes dependencias o buques de la marina de guerra a laborar una vez que ya está salido de la instrucción que tiene se les llama le dice quienes no han terminado la secundaria yo no termino tercer año no me quedé en cuarto entonces que es lo que ha hecho la escuela de grumetes ha hecho unos convenios también con la UGEL todos ellos del Callao en la cual van profesores no el mismo personal sino profesores los cuales de las diferentes UGEL vienen a enseñar al alumno para que termine su secundaria pero eso es después de horas laborales por si van a las dos y media hasta las cinco y media todos los días van se anota y para eso también el personal de las diferentes dependencias le dan las facilidades si ya terminaron su secundaria no hay ningún problema no yo ya terminé mi secundaria ella tiene ese beneficio no yo también quiero estudiar capacitate tenemos cursos de ofimática curso de motores capacitaciones curso de electricista curso de soldadura y algunos otros más entonces ese curso lo voy llevando a partir del primero o segundo mes y después ya cuando estoy en la dependencia o unidad en las que estoy destacado exacto o sea es una capacitación de prácticamente dos años enteros de un oficio o sea si si yo ya ok ya cumplí mis dos años este ya yo serví no sé pues en el BAP este no sé en la vida Vicencio en fin pero también aprendí soldadura y me voy no me voy a mi casa simplemente con la experiencia de haber este servido a la marina sino con un oficio sí ahora esos también tenemos como se dice no terminan eso le dan sus certificados ajá en la escuela de grumetes si salió el grado policía naval le da un certificado de seguridad claro sale descubierta sale con el certificado de tripulante de pesca ajá entonces ya tiene para embarcarse claro cualquier unidad muy bueno por eso salió también el curso de motores así como don Omar se acuerda usted cuando fue para allá hubo instrucción y tenemos convenios también con el CITEN que nos presentó los talleres y con el mismo CIMA que también las instalaciones que yo conocí bueno se nos va el programa pero no quería dejar de lado esta pregunta a mi estimado don Ulises y usted como es los muchachos a ese que recién entró y ese que a los tres meses se va a su dependencia y de repente usted se lo cruza ya en el camino cuando él ya es un grumete con dos años o a veces se reengancha que el tema de reengancha lo vamos a hablar en otro programa este como ve ese cambio el muchacho como se siente usted como instructor he tenido la oportunidad ya son 25 años en el servicio y embarcado toda la vida los cuales me da una satisfacción grande siendo yo un instructor que donde yo vaya estoy ahí a veces hasta me olvido de ellos me saludan y hace poco salieron unos que se habían ido al crucero de verano ahora último y me contaron la experiencia que se ven de toda Sudamérica felices los muchachos por supuesto o sea sin duda alguna es recomendable la vida no se pueden quejar y no solamente eso se van de baja ustedes ya saben la beca 18 esas cositas hay más de 21 este beneficios que los he estado leyendo yo siempre y ahora como dice quieren más gente y marina tiene no sé esa condición de que ahora capta más marinas vienen quieren ingresar más a la marina es que la marina es lo máximo pues mi estimado amigo don José para terminar este donde voy teléfono dirección web horarios así es los esperamos en el departamento de reservas navales en Chucuito 103 almirante los teléfonos los pueden encontrar en la página web de la marina de guerra y hay un link en la que sale reservas navales y pueden inclusive dar todas las preguntas tenemos el el facebook también de servicio militar ajá muy importante para los facebookeros como es marina de guerra servicio militar servicio militar muy bien y la pregunta del millón toda esta historia cuesta o no todo es absolutamente gratis nada ni un sol ni un sol así como comentó nuestro amigo Ulises y tú no cuesta un mango o sea toda esta historia salvo que sea omiso que si tengo que ir al banco de la nación porque yo soy el que estoy en falta eso los esperamos hasta el 26 de septiembre ajá estamos en el tercer contingente en el último llamamiento del año ya perfecto así que ya saben amigos a plegarse al servicio militar voluntario porque sin duda alguna por donde usted lo quiera ver es una cuestión muy enriquecedora y bueno y antes que se me vaya el programa no quiero dejar de mencionar primero que todo que hoy 28 de agosto se cumplen 85 años de la reincorporación de Tacna al seno de la patria es un dato que siempre me hace una semana nuestro amigo el técnico Resta jefe el 28 de agosto 85 años de reincorporación de Tacna al seno de la patria así que un fuerte abrazo a todos nuestros amigos tacneños también hoy se evoca una efemera muy importante el 135 aniversario del segundo combate naval de Antofagasta el 28 de agosto de 1879 en el que se destaca pues sin duda la pericia del heroísmo del comandante del Huáscar don Miguel Grau Seminario que se batió frente al Aptao y la Magallanes y la defensa de tierra de Antofagasta y donde bueno desgraciadamente perdimos al teniente segundo don Carlos de los Héroes otro de los héroes que acompaña ahora en el cielo a nuestro gran almirante Miguel Grau y también el día de ayer se conmemoró el día de la defensa nacional en homenaje a la reincorporación justamente que lo comenté hace un segundo de Tacna a la heredad nacional luego de medio siglo de heroico cautiverio y como noticias Carlitos así de frente nomás sin cuña quiero hacer una mención nada más de que bueno tuvimos la semana pasada nuestros amigos a las fuerzas submarinos hubo una sesión solemne en la asociación de oficiales submarinistas del Perú el 25 de agosto en homenaje a esta centenaria fuerza operativa de nuestra gloriosa marina de Perú la fuerza silente para contarles también que el comandante de la flota la flota del pacífico de la marina de Estados Unidos de América visitó a la máxima autoridad naval peruana nuestro almirante don almirante Carlos Tejada Mera bueno una noticia deportiva no son los muchachos que han ganado su medalla de oro en las olimpiadas juveniles sino que el equipo de atletismo nivel de tropa de la marina agarra el Perú campeonó en la competencia Interfuerzas Armadas 2014 que se realizó en la base aérea Las Palmas Surco y la verdad que la lista es grande porque han ganado medalla de oro en 100 metros planos 400 metros planos 4 por 100 en fin nuestros atletas dejaron en alto el nombre de nuestra gloriosa Marina de Arrero Perú y estos muchachos sin duda han sido sin duda entrenados por nuestro amigo el técnico don Ulises Oviola cuando estuvieron de aspirantes a grumetes y por último un abrazo para la gente de la dirección de Telemática de la Marina que celebró su 19 aniversario de creación sin duda una dependencia muy muy importante de nuestra gloriosa institución y bueno se me acabó el programa volé de tiempo gracias Carlitos nos vemos el próximo martes aquí no se olviden de visitar nuestro Facebook Marina de Arrero Perú entre paréntesis oficial nuestro Twitter arroba navaleón bajo Perú y nuestra página web triple doble marina.mil.pe los espero el martes 11 de la mañana 8.20 AM Radio Libertad o triple doble radio libertad.com.pe aquí su amigo Omar en Embarcados el programa de la Marina de Guerra del Perú cachorros de grau hasta el martes en Radio Libertad hemos presentado Embarcados el programa de la Marina de Guerra del Perú la Marina de todos los peruanos no te olvides estamos aquí en Radio Libertad todos los martes y jueves a las 11 de la mañana buen viento y buena mar buena mar